Quería un pase Ya Freedrock Estamos en otra dimensión que bajo La gata está en la activa, le dan hasta abajo Ella se viene conmigo porque tengo el atajo Mamita mira lo que Freedrock te trajo Vacila conmigo y verás como yo viajo Yo soy la pieza que faltaba, si quieres te la encajo De billetes yo quiero un fajo Yo vacilo toda la semana y a la vez trabajo Estamos más fuertes que nunca, ya no hay relajo Los dejo tirados como un estrobajo Siempre tiro pa' arriba, nunca acabo y bajo No le alcanza ni pasa posón, puro rena cuajo Viajando con mi mente a otra dimensión Minimo dos gramito es fino pa' enrolar mi blon El tuzi ya me está causando esa sensación Yo vivo así, tú sabes que ando cabrón Estoy convencido que vamos pa' la cima Me siento más drogado en cada rima Imaginándome en escenario rompiendo tarima Mientras consumo un pote de codeína Bailando libero todas las toxinas Estoy más ciego, parece que vengo de la China Con todo mi combo fumando en la esquina Mi flow es como un Ferrari y no se me acaba la benzina Quítense de mi camino, voy directo a la cabina A romper estas pistas con Chelón en la cocina Vacilamos haciendo música como de rutina Me pegó un paseo tuzi y sube la adrenalina Y aquí nadie me baja Lo adelanto a todos aunque tengan ventaja Y aquí nadie me baja Tengo lo que quiero, pa' eso se trabaja Y aquí nadie me baja Lo adelanto a todos aunque tengan ventaja Y aquí nadie me baja Tengo lo que quiero, pa' eso se trabaja Tú eres una belleza latina Baby, tú eres como una rosa pero mucha espina Te tengo buenas noticias adivinas Vamos a la cama, tú eres mi golosina Dale tu corte como una bailarina Me dejas loco cuando tú la enserías combinas Me tomo una pila de esas de colores Cogerlo suave, mami, que esto hace que te acalores Pero tranquila, no te me acelere En un ratito más yo voy a hacer que me devore Como aquella noche no habrá otra ocasión Este es tu momento, luces, cámara y acción Tengo un deseo por ti, se transforma en adicción Tú solo manda un DM y anota la dirección Que yo le caigo rápido en mi máquina Ninguno de estos giles aguanta la presión Pa' tirar pa' arriba, le hace falta convicción Mientras la gente habla mierda yo me voy de vacilón Vacilón, vacilón, yo me voy de vacilón Vacilón, vacilón De aquí nadie me baja Los adelanto a todos aunque tengan ventaja De aquí nadie me baja Tengo lo que quiero, pa' eso se trabaja De aquí nadie me baja Los adelanto a todos aunque tengan ventaja De aquí nadie me baja Hermano, vacilón, vacilón, vacilón Que conmigo no encaja De aquí no me bajan ni los bomberos No me encuentran ni con la NASA Estamos en otra dimensión Chuelones, el dueño de los juguetes Los partillanos team Free Drop La Suiza, cabrón La Suiza, cabrón, vacilón, 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 vacilón La Suiza, cabrón, vacilón, 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 vacilón La Suiza, cabrón, vacilón, 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 vac